Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar las fiestas de Navidad 2017 en nuestro municipio. Bueno, cronológicamente os quiero decir que el próximo lunes a las seis y media de la tarde vamos a proceder al encendido de la iluminación que, como es tradicional y habitual, hacemos todos los años. Será a las seis y media en la Plaza de España. Bueno, como todos ustedes han podido ver ya, nosotros seguimos las pautas del año pasado y queremos ambientar lo máximo que podamos la Navidad en nuestras ciudades en diversos puntos de nuestra ciudad. Nosotros hemos puesto ya algunas casetas en la Plaza de España. Las atracciones que están en la Plaza Mayor, casi todas están funcionando a pleno rendimiento. Hoy está previsto que se inaugure la pista de patinaje y para el viernes está previsto que funcione el tobogán este que se está instalando. Todas son atracciones infantiles, como todos ustedes saben. Para el viernes 16 tenemos prevista la inauguración del Belén Municipal de la Plaza de España a las siete de la tarde. Y para el sábado 17 hay programada una chocolatada solidaria amenizada por la Batucada San Baur, que esto será en la Plaza Mateo Luaces en Arroyo Culebro. Además, ese sábado, también a las siete de la tarde, inauguraremos el Belén del distrito de San Icasio. También ese sábado, a las siete de la tarde, nos visitará Papá Noel en la Plaza de España. Esta es una actividad que organiza la Federación de Peñas del Club Deportivo Leganés, que ya iniciaron el año pasado. Y la verdad es que salimos todos muy, pero que muy satisfechos de cómo salió la actividad. El lunes 19, miércoles 21 y jueves 22, vamos a realizar lo que ya hicimos el año pasado, con los villancicos en la calle. Este año vamos a utilizar tres días, el año pasado fueron dos, este año serán tres días de actuaciones de corales que van a actuar en nuestros barrios. Y van a ser tres días porque hemos aumentado tres barrios más. Este año las actuaciones en las calles se van a extender en tres días, que serán lunes 19, miércoles 21 y jueves 22. Para aquellos que piensen, ¿y qué pasa con el martes 20? Lo digo. El martes 20 la Casa de Andalucía tiene una actuación de villancicos en el templo, en la iglesia de El Salvador. Y hemos respetado ese compromiso que tenían, y me parece que es a las 8 de la tarde, y por lo tanto lo hemos dejado libre. Pero el lunes 19, los villancicos en la calle, utilizando el eslogan de nuestro proyecto, la calle de la cultura, habrá actuaciones ese lunes en Vereda de los Estudiantes, Plaza de la Inmaculada y Barrio de Solagua. El miércoles 21, también a las 7 de la tarde, los villancicos se reproducirán en Zarzaquemada, Carrascal y Leganés Norte. Y el jueves 22 de diciembre será en los barrios de Arroyo Culebro, San Nicasio y Plaza de España. Unos comentarios sobre esta iniciativa. Bien, consiste en que van a actuar tres corales en cada uno de los lugares, y actuarán por espacios de media hora. Y con un autocar se irán cambiando de barrio, se irán cambiando. De tal manera que habrá tres actuaciones de tres corales diferentes en cada uno de los barrios. Y este año vamos a reforzar el espectáculo con monólogos, con magia, en fin, con algo que pueda entretener, mientras se cambian las agrupaciones de un lugar a otro. De tal manera que calculamos que en dos horas, en el barrio donde se haga esa actuación, estarán permanentemente animados. O bien con los villancicos, o bien con espectáculos infantiles que amenicen la espera. El sábado 24 de diciembre, a las 11 horas, tenemos la tradicional visita motera de Papá Noel, que realiza el motoclub Edelweiss de Leganés, al Hospital Severo Ochoa. Esto será el sábado 11. Perdón, el sábado 24 de diciembre, a las 11 horas. Y el miércoles 28 de diciembre, ya un poquito después de la Navidad, empezamos con las programaciones de magia. El miércoles 28, Jorge Blas, el arte de la magia, en el auditorio de la Universidad Carlos III, organizará un espectáculo de magia. El jueves 29 de diciembre, tendremos también una representación de magia, esta vez a cargo del mago Cliff, que presentará su espectáculo Christmas is Magic, que será en el Teatro José Monleón. Y pasamos al viernes 30 de diciembre. El viernes 30 de diciembre, tendremos el cartero real, a las 5 de la tarde, en la Casa Consistorial de la Plaza Mayor. Es decir, aquí, como cada año, se recogerán las cartas de los niños y niñas, en el salón de actos de esta casa. Viernes 30 de diciembre, a las 5 de la tarde. El lunes 2 de enero, tendremos espectáculos infantiles en el José Monleón, lunes 2 de enero. El primero será a las 5 y media, y el segundo a las 7 y media, bajo el título Los Jú y los Juguetes Abandonados, que llevarán a cabo los productores de la compañía Zascanduri, en el José Monleón. El martes 3 de enero, tendremos la recogida de cartas para los Reyes Magos, en la calle Anita Martínez, a cargo de la Asociación de Vecinos de la Solagua. Y el martes también, 3 de enero, y miércoles 4 de enero, tendremos el décimo festival de la Gala de Magia, martes 3 de enero y miércoles 4 de enero, que tendrán dos pases cada día, a las 5 de la tarde y a las 8, en el José Monleón. Este espectáculo es totalmente gratuito y únicamente se exigirá para poder retirar las entradas alimentos. Aquí hemos puesto, a cambio de un litro de leche, un kilo de azúcar o un litro de aceite. Todos estos alimentos irán destinados a cáritas leganés, a cáritas leganés y también al comedor Paquita Gallego. Se dará un máximo de cuatro entradas por personas para que nadie acapare todo el aforo. Como digo, décimo festival de Gala de Magia, el martes 3 de enero y miércoles 4 de enero. Del domingo 3 de enero hasta el martes 5 de enero en el barrio de Vereda de los Estudiantes se instalará el buzón real en la plaza Miguel Hernández, en horario siempre de tarde. El martes 5 de enero, martes 5 de enero, habrá una recogida de regalos que organizarán también la Sociedad del Barrio de Vereda de Estudiantes a través de la Asociación Amigos de Azorín. Y esto se producirá en el centro Azorín. Martes 5 de enero a las 12 recogida de regalos en el centro Azorín. Y a las 11, a las 11 horas, hablamos del martes 5 de enero, sus majestades reales harán las visitas tradicionales a los lugares de nuestro municipio como son el José Germén, Severo Ochoa y Canf. Estas tres visitas que habitualmente y tradicionalmente realizan por la mañana sus majestades reales. El mismo martes 5 de enero, a las 4 y media, aterrizarán los reyes magos en la Plaza del Milenio para proceder a el comienzo de la Cabalgata de Reyes. La Cabalgata de Reyes comenzará a las 6 y media y será por el itinerario del año pasado. La avenida de Fuenlabrada, la calle, desde la avenida de Fuenlabrada hasta la calle Pizarro y Paseo Colón. Donde, desde allí, se dirigirán sus majestades reales a los presentes y nos harán sus primeros regalos. Una vez llegado a la Plaza Mayor, se realizará la proyección animada, o sea, el mapping, sobre la fachada de la Casa Consistorial acompañada de un castillo de fuegos artificiales. y así se despedirán de nosotros para empezar el largo trabajo de esa noche. Decir que el martes 5 y antes de la salida de la Cabalgata vamos a realizar una novedad este año. Desde la Delegación de Deportes hemos querido hacer conjuntamente una carrera que vamos a llamar la carrera del Roscón. Esta carrera comenzará a las 5 y media. El itinerario es muy cerca, muy cerca del itinerario de la Cabalgata, pero no lo va a impedir ni tampoco lo van a ocupar. Será hacia abajo. Juan Carlos I hacia arriba será el comienzo de la Cabalgata y la carrera será de Juan Carlos I hacia abajo, hacia la avenida de la Mancha. Queremos institucionalizar esa carrera. Vemos que en ningún sitio se produce esta prueba y creemos que es una cosa muy simpática de una duración de aproximadamente 15 minutos. Se harán un par de pruebas, o sea, que en media hora se habrá concluido y creemos que también puede servir para que los vecinos y vecinas de Léganes pues suelten un poco los nervios de ese guía. Le vamos a llamar la carrera del roscón. Decir que en la Cabalgata de Reyes van a participar 23 asociaciones, 23 asociaciones, más o menos como el año pasado. Vamos a disponer, el ayuntamiento dispone de cuatro carrozas, tres reales y una para el heraldo y dos más que sorteamos entre las entidades como cada año que puedan o que deseen utilizarlas. Y este año las dos carrozas que van a tener a su disposición son el AMPA de Concepción Arenal y Cruz Roja Juventud. también se nos va a sumar este año la Federación, la coordinadora de la Federación de Peñas del Club Deportivo de Leganés que con su dinero han alquilado una carroza con la cual van a salir también ellos. Y nada más, por mi parte, nada más. deciros que este interés y esta prioridad que tenemos por expandir lo máximo que podamos las fiestas de Navidad a todos los barrios de nuestra ciudad sigue presente. Y sigue presente porque además de este ambiente festivo, este ambiente lúdico, este ambiente de ocio, también queremos que en el ámbito económico nuestra ciudad en lo posible pueda salir beneficiado. Nuestros comerciantes así lo reciben, así lo agradecen y por otra parte para nosotros es una obligación es una obligación y un compromiso. De tal manera que queremos que estas iniciativas todo el mundo salga beneficiado, todo el mundo pueda disfrutarlas y todo el mundo pueda verle un interés, el que sea. Por mi parte, nada más y estoy a la disposición de todos ustedes y dispuesto a responder las preguntas que me puedan o quieran hacer. ¿Cosa vale? ¿Es una? ¿La fortuna? La fortuna, esto es una cosa que lo lleva el distrito de la fortuna. Siempre, siempre, Miguel Ángel. Juanma, Juanma, siempre la fortuna tiene presupuesto y tiene programación propia, como usted bien sabe. ¿La carrera ¿qué distancia tiene? Tiene, sí, milla y media. ¿A milla? Milla y media. Saldrán desde la altura del pabellón Europa, suben hasta Juan Carlos I, la rotonda donde empiezan a situarse las carrozas y la cabalgata, ahí darán la vuelta y bajarán otra vez por la avenida Europa hasta concluir en la salida, a la altura del pabellón Europa. No, es un poquito Juan Carlos I, avenida Europa, un poquito Juan Carlos I, dan la vuelta, giran y otra vez vuelven al pabellón Europa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya que no me lo preguntáis vosotros, lo digo yo. Este año los gastos de las fiestas de Navidad nos ha ascendido a 70.347 euros. 6.500 euros menos que el año pasado. Es por cuestión de logística, es que no llegamos, no llegamos, terminamos a las dos, bueno, bien lo sabe Juanma, terminamos a las dos y es que no nos da tiempo para comer porque a las cuatro y media tienen que aterrizar los reyes, no llegamos. El año pasado, si os acordáis, la cabalgata comenzó media hora más tarde y gracias a los servicios de la policía local que nos fueron abriendo el paso por todos los sitios porque podía haber empezado perfectamente una hora y media más tarde. Ese es el motivo, no es otro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que haya quedado todo claro. Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias. 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 Gracias.